O sea, que si yo te pongo esto Tú me dices Esta, ¿no? Yo te digo, yo tengo ahí una raíz, pero tengo abajo 1 menos x cuadrado, yo necesito la derivada Y vos voy a ver que cara se te queda Meto aquí, necesito aquí menos 2x, entonces meto aquí menos 1 medio y aquí menos 2 Y ya tengo la derivada de 1 menos x cuadrado aquí Entonces, tal y como, yo lo voy a poner como yo lo veo Mi mente, privilegiada como la de Recio, ve esto ¿Vale? Mi mente privilegiada ve esto Más allá de eso, ve esto, fíjate tú Ve Zurullo elevado a menos 1 medio Por la derivada de Zurullo Y se pone como un tono Mi mente ve eso O sea, yo veo aquí esto y la derivada Y yo ya está La integral de esto sería El Zurullo Elevado a menos 1 medio más 1 Partido menos 1 medio más 1 O sea Y además este 1 medio Este 1 medio por 1 medio se va a quedar menos Espérate Eso es lo que va a mi mente Está alterado Digo, ahuy Este es lo que no ve Venga El menos 2x es la derivada De esto de dentro Esto, todo esto Es la derivada del Zurullo De lo de dentro Desaparece No desaparece Es lo que aparece Cuando usan las reglas de la cadena ¿Vale? Y lo necesita